¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perchandú, les saludo es Coptan Charly y el día de hoy hoy voy a narrar este vehículo que nos estamos aventando hacia la isla de Melio aquí en Veracruz para los que no conozcan, son una serie de islas, aproximadamente son tres islas esta es la tercera isla que está más pegada a lo que es Antón Lizardo, para que tenga una referencia en ella hay una isla que la verdad está muy padre, como podrán observar ahorita desde la cabina del Cessna 172 que estamos volando, estamos aproximadamente mil pies y miren estamos próximos a sobrevolar la isla esta isla les comento que pueden venir ya sea rentando la embarcación, un gate o incluso hay embarcaciones de gente que se dedica a hacer turismo, los cuales los traen a esta isla y en ella hay un mueble y lo más impresionante como pueden ver es el color azul turquesa impresionante es bueno observar a la izquierda hay otras formaciones de islas, pero la ideal es esta que tengo a mi derecha donde ya van a poder hacer snorkeer, van a poder hacer actividades acuáticas, entonces van a poder estar en la arena para los pies o pueden nadar, hacer respiración acuática para las personas que les gusta venir a nadar, este creo que es un lugar muy muy adecuado para que puedan venir a disfrutar de un día a un día agradable, es una maravilla lo que tenemos aquí en Veracruz y sobre todo puedes sobrevolarlo poder disfrutarlo en el aire y poder disfrutar estos bellos colores, es impresionante nos encontramos aproximadamente 15 millas del aeropuerto de Veracruz estamos 15, 17 millas aprox a MEP, si se puede disfrutar bastante, bastante agradable vamos terminando una práctica y decidimos dar una vuelta por esta hermosura dándole gracias, gracias a la aviación que nos puede regalar esta vista hermosa la combinación de colores es increíble como se mezclan los colores del mar es impresionante, la naturaleza es impresionante cuando rompen las olas, en el arrecife, la verdad es un lugar que debemos de cuidar si, si nos visitan, los invito a que cuidemos esta área tan preciosa el alzor en el cielo, no, hoy fue un día increíble para volar, la verdad agradable, un clima maravilloso, temperatura agradable bueno, nada más, que preciosidad les estoy regalando el día de hoy para que los disfruten desde su casa, mira nada más esta belleza que tenemos enfrente impresionante derecho aquí, este, la elección que estamos mirando se encuentra en Puebla y Sardio podrían encontrar una academia en el inicio del espacio de Puebla y Sardio a mi derecha tenemos lo que es la ribera veracruzana es la nueva zona de Veracruz y más a mi derecha se encuentran las zonas de plaza plaza Andamar para que tengan una referencia a donde nos vamos a dirigir ahorita para realizar la aproximación al aeropuerto y así poder retornar a nuestra base de operaciones en el aeropuerto también un saludo a los salidos de estudios aeronáuticos de Veracruz que es la escuela de aviación en donde tuve mi licencia de piloto privado y en donde continúo haciendo mis vuelos, mis prácticas por si tienen información pueden solicitarme y les paso los contactos y continuo, miren aquí a mi derecha tengo una pequeña isla desconozco si a esa isla pueden arribar pero seguro a la isla del medio pueden ir también hay otra isla llamada Cancúncito la gente de la región ya tiene más conocimiento sobre esta área y en cualquier módulo de turismo es cuando pueden darle información sobre qué actividades pueden realizar y cómo pueden llegar con mayor facilidad a estas islas obviamente por aire, como puedes observar, podemos llegar sin ningún problema ahora estamos retornando nuevamente hacia la costa de la Riviera Veracruzana es parte de Alvarado vamos rindo hacia el Dorado que es una plaza posterior, antes de llegar a Rolricente antes de andar mar, vamos a hacer nuestra aproximación esto si la autoridad que en nuestro caso estamos con perro de control nos permite regresar una aproximación directa o nos vaya a designar alguna otra maniobra ya lo podremos ver pero miren qué preciosura lo que es nuestro bello puerto de Veracruz así que pues amigos, qué más les puedo pedir que sigan en mis redes sociales cualquier duda me pueden contactar ahí en el área de los comentarios para que podamos charlar y podamos conversar sobre algún tema en específico nos vemos hasta la próxima, yo soy su capitán Charly bienvenidos a el cuarto de Veracruz un gusto saludarlos siempre cuídense mucho, hasta la vista, bye バイ rak ados cuídense 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.